Voy a explicar por qué los átomos se unen, ¿vale? Esto es así, no hay que preguntarse por qué. Yo mírame, no hay que preguntarse por qué. La vida es así, mira la pizarra. Que uno mire para abajo. Vamos a ver, hay un átomo que es el que forma el 99,99% del universo, que es el hidrógeno, que tiene un electrón en la última capa, que es una capa, y es feliz si tiene dos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se escribe esto? El hidrógeno normal tiene el electrón. Si lo perdiera, bueno, el hidrógeno realmente es un protón y el electrón no se le muere. Si perdiera el electrón, ¿qué tendría? Una carga positiva. Porque tiene más o menos que el ya normal. Esto es normal, es H. Ahora, si pierde el electrón, se queda con la carga positiva, H. Y si gana un electrón, H menos. Porque una o menos que ya manolí, es que había uno. ¿Eso qué quiere decir? Que el hidrógeno puede funcionar de las dos maneras. Puede, o dar un electrón, o recibirlo. Lo normal que lo gane es que así, y se juntan con la carga positiva. Todo el resto de los electrones, los átomos y todo, bueno, así generalizando, dice, cuando os digan, es que no se puede generalizar. Sí se puede generalizar y es muy útil, ¿vale? Son felices si tienen 8 electrones en la última capa. Entonces, os han explicado, el sodio, que tiene un electrón en la última capa, y luego tiene oso debajo. ¿Vale? Y el cloro, que tiene 7 electrones en la última capa. Cuya diagonal mide 10 centímetros. ¿Tú qué harías? ¿El sodio le da 1? ¿El sodio? ¿El sodio cómo es? Tenía la tabla ahí, ¿no? Más 1. ¿El sodio cómo es? La de Valencia. No, una tabla periódica. La tengo yo aquí. Más 1. Más 1. El sodio tiene esta configuración. ¿Y en el que la base? ¿Dónde trabaja? Entonces, va a perder este electrón y se va a quedar feliz. Pero va a tener 11 protones y 10 electrones. Si pierde uno. Si pierde este, le queda 10. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser nada más. Porque tiene un protón más que electrones. Mira, 11 menos 10 más 1. Esa es la carga de sodio. ¿Vale? El cloro, ¿cómo es el cloro? Voy a poner la última capa. Bueno, me voy a poner el cero. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 6. 3, S2, 3, P6. Perdón. 3, P6. ¿Cómo es feliz el cloro? Lo va a perder 7. ¿Te parte uno más? Es más fácil. Gana 1, te parte 7. ¿Cero? Bueno, pues entonces, gana 1 y se queda 5. Tres veces. Tiene 2 electrones en la última capa. Y como tiene 17 protones y 18 electrones, la carga es menos 1. Entonces, el cl. Y una vez que estos dos les pasa a estos, ¿qué les hace? Si uno es más y otro hembro, ¿qué les pasa? Porque se atraen. Todos hay del mundo, ya me han cogido tibes, pero me da igual. Si uno tiene carga positiva, estos son como los imágenes. Si uno es positiva, los negativos se atraen y se pone una estructura. Bueno, la molécula es esta. ¿Vale? Pero tiene que tener la carga de este. Se la da este y este se la da este. ¿De qué hago? Esa es la sal. ¿Vale? Tú aplicas pitábola. A ver, ¿qué más os ha puesto? Os ha puesto el cloro de sal. ¿Vale? ¿Sigo? Sí. Pero hay que hacer primero la configuración de nuestro. Claro, estoy aquí los cuadritos. Voy a hacer yo los cuadritos para que no veáis que... Esto diría 1s2. 2s2, 2p6. Y 3s también. 3s1. Pues este es el orbital que desaparece. ¿Vale? Sin embargo, aquí, aquí. 1s2. ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Cada vez que tú hablas, muere un gatito en el mundo. ¿Cómo es? Cada vez que abre la boca... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Todo respetado? ¿Cómo? ¿Cómo? Superpack. Superpack. A ver que... Eladio, ¿tienes perdón? No, que vea. Mira, ya tienes. Va, mira. Oye, Eladio. Diga. Y corre, ¿eh? Es de running. ¿Estás entrenada para running? Yo creo que es por la cola. A dos mil. Pero si... La pena que corre, no. Corre 10 mil kilómetros. No, 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 no. No, no, no. Cada vez que canta, ya estoy en vivo y muere un gatito. No, 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 no. O sea, bien de lado. Pues, eso es...